Rumba para los rumberos, rumba yo traigo a jota Rumba yo traigo a jota Rumba para los rumberos, rumba yo traigo a jota Yo me canto como es Me traigo sopeca porre Rumba yo traigo sopeca libre Sobeca libre, sobeca libre Soy el consentimiento de la pata, sobeca libre Sobeca libre, sobeca libre Sobeca libre, sobeca libre Sobeca libre, sobeca libre Afrofibia music, love, inspiration, soul, my life ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!